DJ Crazy. Bien. ¿Verdad? Bien. Tranquilo. Tranquilo. Ya. ¿No es la primera vez que tú estás aquí? ¿Tú no estás nervioso? No nervioso, no. Ya estoy acostumbrado a esto. Ah, ¿tú tienes micrófono? Ay, Dios. Yo, pues, acaso. Él vive de eso. Él vive de eso. ¿Cómo tiene el polo cheo negro? Yo no lo vi. Pensaba que era un ganchito. Él tiene el micrófono. Cuéntame, ¿cómo están las piezas, DJ Crazy? Bueno, gracias a Dios. Estamos trabajando bastante, gracias a Dios, los lunes. Estoy en Taburún. Los martes estoy en Mr. Liquor. Los nueve estoy de stand-by, por si hay una contrata. Los viernes estoy en Moca. Sábado, La Línea. Me voy a sentar. Sea Esperanza o Valverde Mago. Me voy a sentar. Y los domingos en Plaza Vallecán. Es el itinerario de la semana de este personaje. Que solo tiene libre... Escúchame, Crisaina. Tiene miércoles y... No, el miércoles. El miércoles. Ok. La pregunta es, ¿cómo tú aguantas tantos trasmochos? Tras noches. Bueno, yo trasnoches sí aguanto bastante, pero también está esto. Hay que alimentarte. Y esto. No tanto, porque imagínate. Ah, porque tú trabajas por comida. No, no, no. No me refiero a eso, sino que aquí en Santiago se trabaja bastante. Sí, claro. Gracias a Dios. Imagínate. Es que si tú trabajas bien, vas a tener mucho trabajo. No, claro, claro. Eso es lo que está pasando contigo. Claro, claro que sí. Eh, bueno, y eso que da misiones solamente los trabajos de noche. Porque de día, después del mediodía o de la tarde, trabajo diseño gráfico. O tú estás picando. Tú picas. Tú eres bonita. Mira, mira DJ Crazy. Entonces, si yo, bueno, no voy a poner ese ejemplo, pero si hay una boda y una boda te quiere contratar, ¿cómo tú te haces entonces si tienes compromiso en una discoteca o algo? Aunque la discoteca es tarde, ¿verdad? Sí, la discoteca es tarde, pero ¿qué pasa? Que mayormente yo, yo en mi caso, ya a esa altura de juego, yo tengo una flotilla de DJs que son míos. Entonces, casi la mayoría de veces que me tocan dos y tres eventos de un día, no sé si me están de bombo, pero creo que uno de los DJs independientes que tocan en Santiago más independientemente, no sé, me disculpan los micrófonos. Cusenme lo demás, pero yo sé de yo. No, 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 no me estoy llenando la boca, pero es uno de los temas de lo que está tocando más ahora mismo. Qué bueno. O sea, que a ti no te matan para de peso o nada. No, pero es que la mayoría, la mayoría de los que están independientes también, o sea, no que acuden a mí, pero yo específicamente lo llamo. Tú estás fuerte. Ok, claro. Pero está bien porque eso, eso habla bien, eso habla bien de ti porque quiere decir que tú no eres un come solo, sino que ayudas a tus compañeros que están creciendo en esto también. En este ambiente en el cual yo me cojo, la mayoría de los DJs que son mis compañeros, lo quiero a todos, desinteresadamente siempre le he servido, le he dado mi mano amiga. Hecha. Desinteresadamente siempre. DJ Crazy. Y si te queremos contratar, ¿cómo te podemos conseguir? Bueno, en mi Instagram lo pueden encontrar como DJ Crazy Gram y mi número de WhatsApp personal es el 809-942-1616. Prepárate que van a empezar a vivir de todas esas chicas. Quiero, antes que nada, antes que nada, quiero darle las gracias, eh, dando a mi, a mi novia, bueno, ya a mi esposo. ¡Ay, qué lindo! Y su hija, su hija, su hija, que han sido parte de este proyecto y de verdad que sí, quiero dar las gracias a Leda Reyes y su hija, Isabela. Han sido pilares. ¡Bravo! ¡Bravo! Es su nombre, es su nombre. Que han, han influido mucho en este proyecto. Que hoy en día, yo tengo los, todos los equipos que tengo, tengo casi más, eh, alrededor casi de medio millón, puedo decirlo así, en equipo. Tú estás hablando mucho, espérate. Oye. Espérate que ahorita saliendo del canal te me pasa algo y después, ay, yo también. No, no, no. Ellas, ellas, ellas han sido parte del proyecto y esto acaba ya, a lo que ellas han hecho para mí. Entre familias se celebra un éxito que sin duda se siente. Eh, nosotros queremos, eh, pues, preguntarte algo. Adelante, adelante. Yo estoy, estoy abierto. Tú has escuchado hablar de los palitos de coco. Más bien, tú has comido palito de coco. Sí, porque, exacto. Pero no palito de coco que hace que... Palito de coco. No, no, no. Ese palito tú no te lo vas a comer. Ah, qué verde. El palito de coco, el dulce que venden en la calle. El, el que te hacen así, cha, cha, cha. Es el, el preferido de los Ibai. Sí, lo has comido. Sí. Rico, ¿verdad? Y te gusta. Muy dulce, pero rico. Me encanta. Mira, yo no lo he comido, voy a tener que comerlo. Que no. No, yo no. En serio. En serio. Llámame, pal de hermanos del país vecino que andan por ahí vendiendo. Antes que nada, Cristiana. Quiero darle el saludo y las gracias a DJ Joan de los Rompediscoteca, que fue el impulso para yo estar aquí hoy. Hey, DJ, ese de nosotros, ese de nosotros. Ah, y que nos vemos pronto en el carnaval con la carroza de los traficantes punto com. Ay, ay, ay. Eso sí es dura. Ya que estamos hablando del palito de coco, hemos preparado un reporte especial en torno a esto. Veamos. El palito de coco, a este postre también se le llama churumbeles, memelos y chupetas rellenas de coco. No importa como usted prefiera llamarlo, lo importante es que su sabor es delicioso y agrada a grandes y chicos. Tradición. Los dulces dominicanos siempre se han caracterizado por su delicia y por la variedad de frutas y frutos tropicales con que se elaboran, como son el coco. Fruto utilizado como ingrediente principal en la elaboración de tantos postres. Los palitos de coco o churumbeles, normalmente venían con la agradable sorpresa de relleno de leche, pero luego se empezaron a rellenar de dulce de coco. Este es uno de esos dulces que atraen nostalgia, ya que desde niños, por lo regular, esperábamos que algún pregón pasara con una bandeja llena de esas bolitas rellenas de coco para endulzarnos la vida. Hoy día, hay tiendas donde lo podemos encontrar, como el caso de Criollisimo o Cosas del País. Pero además, su elaboración es súper fácil. Es importante destacar que a las canquiñas blancas, también elaboradas a base de coco, se les conoce en la capital como palitos de coco. Se trata de esas varitas blancas que se venden por lo regular en los semáforos en fundas plásticas. Sigue disfrutando de este programa que preparamos con mucho amor y entrega para ti, aquí en Casi a las 12. Lev fiancé. Sigue Francisco Lake o Casi a las 12. La cámarca que se venden por ingrat án albumen. Pero ahora sí membera la nascendencia inépuldira a los LETLOSA,